Muy buenos días, Yotoco. Deseo que todos y todas se encuentren muy bien. De acá de mi municipio, también a los deportistas aledaños de acá, de Yotoco, Valle del Cauca. Para recordarles que este 21 de enero del 2024 tenemos un evento que viene haciendo el grupo Animal Bars, el grupo deportivo Stryker Code y Calistena acá al municipio. Hacemos la Donatón Peludo, le llamamos. Esta es la cuarta edición que vamos a realizar. La vamos a realizar acá en el parque recreacional. La idea es que ese día se entrene, que conozcan el deporte de la comunidad yotocense, que conozcan qué es Stryker Code y Calistenia, que está acá en el municipio de 2014. Y también que a la comunidad que quiera apoyar este evento, tanto empresas privadas como públicas, que puedan apoyar esta labor social que vamos a hacer, que es una recolecta de comida para perro o para gato, y podérselo entregar a los refugios Zafiro y para el refugio Barco de Garritas de acá, del municipio de Yotoco. Entonces, pues nada, esa es la invitación. Me encuentro acá, pues estaba esperando al director del INDEP para poder hablar con él. Ya me atendió. Mañana tenemos reunión a las 9 de la mañana. La idea es poder disponer de la piscina para los deportistas, que los deportistas que vengan de fuera al municipio puedan disponer de la piscina después de las 2 de la tarde. Y que toda la mañana, pues estemos con la jornada de la recolecta del alimento, del entrenamiento. Y pues nada, y que si todo sale bien mañana la reunión con el director del INDER y con el INDER, la idea es poder, como siempre que a mí me gusta acá que vienen los deportistas, recepcionarlos, darles comida, que haya refrigerios, que haya hidratación, porque a pesar de que no es una competencia como tal, es una actividad que promueve los estilos de vida saludable, que promueve la sana convivencia, la paz. Ahora que yo estoy trabajando con derechos humanos y con la Armada Nacional que me cubre el liderazgo social, yo como liderazgo de acá del municipio, pues siempre es básicamente eso lo que hago siempre yo cuando vengo a Yotoco, hacer actividades, intervenir los espacios que hemos gestionado nosotros desde 2014, que son tres parques públicos, para que la comunidad pueda hacer actividad y ejercicio físico para la salud, o también deporte y fortalecimiento. Entonces, bueno, en fin, básicamente es eso. Las personas que quieran apoyar es este 21. Voy a estar publicando ya lo que son los apoyos oficiales del evento, de la actividad. Vuelvo y les digo, también estoy vinculando patrocinadores, sea empresa pública o privada, que puedan apoyar para la recolecta o para lo que viene siendo el entrenamiento masivo, porque pues también estoy solicitando cuestión de premiación simbólica para poderle a los deportistas. Siempre es una gestión, siempre es una lucha, pero pues aún en calidad de estudiante se sigue luchando para no dejar morir el esteburcado en el Valle del Cauca y en el municipio, y seguir promoviendo de forma saludable y que toda la comunidad pueda disponer de estos espacios. Acá este es el primer parque que nosotros hicimos desde 2014, con apoyo de Carlos González, que en ese entonces estaba como candidato al consejo y pues nos apoyó la iniciativa, y desde ahí para allá fue el Parque Nuevo Milenio, que se bautizó como José Robinson Alvarado, y el último parque que se bautizó como Jaime Andrés Villegas, que eran integrantes, son integrantes del grupo Animal Bars. Entonces, ya sabe comunidad, muchas gracias por el apoyo siempre, y nos vemos este 21 de enero del 2024.